Put it in the song You Teca, 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 teca. Ni un amigo nuevo ni una herida. Sume la cara, gaspa Noel. Tono de espada, la vacía. Viví, viví, la chavita. Mi mamita duro, dinamita. Mi tatúa de pie hasta la nuca. Vestida de negro como Kika. Viví, viví, la chavita. Mi mamita duro, dinamita. Teca, 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 teca. Ni un amigo nuevo ni una herida. Teca, 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 teca. Ni un amigo nuevo. Cosa de familia no la tiene que escuchar. Acá por todo equipo yo soy la mamá. No sé que estoy solo con quien puedas confiar. Este balón no rompe la amertad. Cosa de familia no la tiene que escuchar. No papo con los papos yo soy la mamá. Y yo soy la mamá. No papo con los papos yo soy la mamá. Uh. Teca, teca, teca. Teca, teca. Teca, 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 teca. ¡Gracias!